Música Bueno amigos, llegó el momento de reaccionar Última reacción del año Esta si, porque ya no creo que pase más nada mañana Pero esperemos que no, o sea Bueno, si ya pasa algo mañana no creo que llegue a editarlo El punto es ese La cosa es que acaba de salir el tema de que ha pasado Remix, obviamente versión Remix De Big Apple, alias El Manzana Junto con Dama Gratis, Omer el Mero Mero Y Caleb Di Masi Así que bueno gente, vamos a ver La última reacción del año Es más, es el video número 202 Del canal, estoy chocho Estoy más feliz que drogadicto con dos narices Me fiel a la mierda No Eso no va a ir en el video, eso no va a ir en el Eso no va a ir, no sé por qué lo dije Amigo, no sé por qué lo dije, pero eso no va a ir en el video No, vamos, vamos a eso gente Big Apple Big Apple ¡Omer, algo anda mal! ¡Precisa el bol de la previa! ¡De marija! ¡No me importa una jet, no me mando una mierda! Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Este es el Remix, perro ¡No fuimos! Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuento pa' acá, baja Esa nalga tiene alta manzana Guachaca me encanta Mueveme esa burra para que me guste la altura Y si te veo digo wow No tiene sentido que ha pasado La guachata al turra que ataca baja para abajo Los pibes apoyando La guacha entregando Estás diciendo que en la clave se picó Y digo wow No tiene sentido que ha pasado La guachata al turra que ataca baja para abajo Los pibes apoyando Las pibes entregando Y el Pablito en el teclado está agitando ¡Vamos Pablito! ¡Cómo suena nadie! ¡Muchamos 25 y quedamos hasta el pingo Ya seguimos de after Ya se hizo domingo Si pinta la gira y la caravana Le pegamos derecho toda la semana Porque esto no es coca, papi Es vitamina La fiesta termina dentro de la piscina Porque esto no es coca, papi Es alegría Acá no nos para ni la policía ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados Ya está diciendo que el manzana está pegado Digo wow No tiene sentido que ha pasado La guachata al turra que ataca baja para abajo Los pibes apoyando La guachata entregando Estás diciendo que en la clave se pica ¡Woo! ¡Pico, pico, pico Hasta las 5 y pico, pico, pico Yo me he robado un pico, co, co, co Yo le he robado el toquito, to, co, co Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Bailo changuito To, to, to Bailando pegadito To, to, to Big ato Y digo wow No tiene sentido que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados Y el ambiente es picao Está diciendo que el manzana está pegado Y digo wow No tiene sentido que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados Y el ambiente es picao Y en los parlantes como explota el remixao Wuuuuh Que bueno que está ¿Qué ha pasado? ATR ¿Qué ha pasado? El remixao Está ido amigo Está ido Está ido el manzana amigo Está ido el manzana Está re pegado No Tremenda fiesta Tremenda fiesta Este tema amigo Y se dieron cuenta que no lo paré Siempre paro los videos en las reacciones Y en esta no la paré Es que no podía amigo Es que ya me clavó la fiesta encima Ya no podía eh No podía pararlo No podía pararlo porque ya me la bajaba Me bajaba la joda que ya tengo encima Ahora quiero irme de fiesta amigo Ya cague Cague Me agarro la sed y de la peligrosa ahora Felicidades al manzana gente Se lo remerece Se lo remerece el manzana Todo lo que le está pasando Todo lo que le pasó este año Ha sido un año de crecimiento Para el manzana Y la verdad que me contió Demazo Para bailarlo ahí Mañana es año nuevo Y digo wow Hoy tiene sentido ¿Qué ha pasado? Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero ¿Qué ha pasado? Yo soy tu bandolero